Cerca de 700 personas se dieron cita en el Zócalo de San Miguel Ocotenco para agradecer a Laura Escobar y a Inés Saturnino López Ponce, candidatos a la Diputación Federal por el Distrito Nº 8 con cabecera en Ciudad Cerdán, los apoyos para su comunidad. A su llegada la candidata, de manera atenta y respetuosa, saludó de mano a cada uno de los asistentes, los cuales agradecieron su presencia y apoyos brindados a este lugar, mismo que desde hace algunos años era un bastión preísta. Sin embargo, ante la desilusión que ha generado el tricolor en la localidad, optaron por sumarse a la mejor fórmula a la Diputación Federal, la de Inés Saturnino y Laura Escobar. Por ello, la comunidad realizó un emotivo recibimiento. Ante esto, Laura Escobar, en una de sus propuestas a favor de los campesinos, aseguró lo siguiente. Porque ustedes son campeones con estas cosechas con las que Dios los bendice. Hay que darles potencialidades en el campo. Necesitamos un seguro agrícola de cobertura amplia, porque cuando no se da nuestra cosecha, todos tenemos la misma preocupación. ¿Qué vamos a comer? Tiene que llegar el día en que la preocupación del campesino no sea qué va a hacer porque se echó a perder la cosecha, sino que sea a quién le va a poder vender su semilla, porque tiene distintas ofertas. En materia de educación, refirió. Nuestra apuesta también es por la educación. Ha sido un anhelo de los evangelistas. Los mismos que hace años, Lole, fueron a mercar la virgencita de Guadalupe a México y nomás traían lo del pasaje porque ya ni para un taco había. Y que para conseguir la escuela, Lole, hubo que caminar para adelante de Plaza Dorada. Y no es que no pasara el camión o no supieran tomar un taxi, es que ya no había dinero para eso. Pero esa comunidad pujante va a tener su bachillerato, señor juez. Fue así como de manera alegre recibieron a Laura Escobar en la comunidad de San Miguel Ocotenco.